Se asegura que la realidad muchas veces supera la fantasía y esto se aplica y se confirma con todo esto de las estafas. 1.91 se va, estafa a muchas personas y como si nada los promotores empiezan a promocionar la siguiente estafa. Estos promotores no lo hacen gratuitamente, los promotores lo hacen para llevarse también tu dinero. No son propiamente de los estafadores como tal, pero es como si formaran parte ya de su equipo de estafadores. Estos que estás viendo ya en estos videos, estos promotores y este dice nuevo Ponzi pagando al día de hoy. Nuevo Ponzi. Los Ponzi son ilegales e invitándote a algo ilegal. Por eso te decía es la realidad supera la fantasía. Y bueno, ahí están los promotores haciendo de las suyas tanto tanto peca el grupo delictivo como los promotores. Pero bueno, es un grupo delictivo que está detrás de estas aplicaciones, las cuales pues van a ser lo posible para engañarte. Aunque ahora ya lo dudo, ya ni siquiera te engañan. Ya podrían abiertamente decir, no Ponzi y los promotores se encargarían de promocionarlo. Está cambiando esto, pero sigue buscando prestanombres. Lo buscan en grupos de Telegram, de Facebook, etcétera, con supuestos contratos de trabajo. Igual que los administradores y también influencers. Esto está cambiando. Te decía, está tomando más relevancia ahora el administrador. Que son los que tienen los grupos de Telegram, de WhatsApp, grupos en Facebook. En fin, están comentando los videos. No dudes en que comente un administrador aquí. No, sí, esto no es una estafa. Es algo legal y bla, bla, bla. Pero me llama la atención los promotores. Estas personas que llegan solitas. Y buscan atraer la mayor cantidad de personas porque ganan comisiones por cada una de las personas que se registran. Al final, ellos son los que están retirando y retiran muy poco. Realmente están engañando por poco dinero. Pero bueno, lo reconoces porque obviamente hacen videítos así, promocionando la estafa y asegurándote que vas a ganar millones, que vas a ganar fácil. Y además siempre te dicen invierte lo que estás dispuesto a perder, entre muchas otras cosas. Yo no me hago responsable. Yo solamente te estoy haciendo una invitación y bla, bla, bla. Todos ellos buscan inversionistas, personas que dejen su dinero y la mayoría de inversionistas no saben que se está metiendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Dime si conoces esta estafa. ¿Te estafaron en U91? Déjame en los comentarios. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.